Continuamos en el interior del país, en Piura, un grupo de vecinos y familiares de un sujeto acusado de vender drogas se enfrentó a la policía lanzando piedras y esto obligó a los efectivos a hacer varios disparos al aire para poder dispersar a la turba. En medio de la intervención, uno de los agentes del Escuadrón Verde cae y el detenido aprovechó ese momento para escapar, ayudado por una mujer y otro sujeto. Ahí está, cae el agente y vean ustedes cómo huye el sujeto. Esta mujer se le tira los pies al policía para evitar la detención. Tremendo despliegue policial para capturar a estos vendedores de droga. Lamentable que la familia sea también la que avale estos hechos delictivos, que vuelven prácticamente cómplicos de los delitos. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!